La Bolsa Española sufre la tensión en Cataluña y a la espera de saber cómo evolucionan los acontecimientos y a la espera de saber si finalmente se proclamará una declaración unilateral de independencia. Tenemos aquí al Head of Brokeries de Oreitredi, Boja Rubio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días. Te queríamos preguntar, ¿qué se espera de los mercados? ¿Qué reacción hemos visto en primer lugar? ¿Y qué se espera de los mercados ante este escenario? Bueno, a ver, los mercados en situaciones de incertidumbre, sobre todo de inversores extranjeros, se lo toma a mano. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Caídas, volatilidad, sobre todo principalmente de los bancos. Aquí un poco lo que tenemos que diferenciar es qué efecto había hasta el momento. Los mercados de renta fija prácticamente la prima de riesgo no ha habido tensiones. La renta variable hemos tenido corrección en todo el mes de verano, pero no está muy focalizado en el tema de Cataluña. Y realmente, por un poco poner un paralelismo, aunque no tiene nada que ver, hay que ver un ejemplo como puede ser, por ejemplo, la desconexión con Gran Bretaña y el Brexit con la Unión Europea. En este caso, el efecto ha sido bolsa británica en máximos, tampoco ha habido mucha tensión en su mercado de deuda. Y por el momento, sobre todo inversores internacionales, que es lo que más les intranquiliza y es lo que más un poco puede pregonar. Pero por el momento nosotros no pensamos que vaya a cambiar de forma estructural nuestra visión de lo que es la renta variable y la renta fija a nivel nacional. ¿Podría afectar a ciertas compañías catalanes que cotizan dentro del IBEX-65 o tampoco? Podría afectar, pero es difícil al mismo de estimar, porque, primero, aunque hagan una comparecencia unilateral de independencia por parte de Putemont, es algo que el Estado tiene herramientas para evitarlo y que, al final, es un proceso que ahora mismo está comenzando. Es como nosotros lo vemos. Todavía los efectos que puede tener es difícil de estimar. Entonces, por el momento somos muy cautos. Evidentemente, esto va a crear volatilidad en ciertos días, como comentaba antes, sobre todo inversores internacionales, que están más lejos de lo que ocurre en esta realidad. Pero, por el momento, nosotros somos cautos. Es difícil estimar cuál puede ser el efecto a largo plazo. Aparte, las compañías cotizadas, que, sobre todo, son las que nosotros seguimos a nivel de gestión y a nivel de análisis, la mayoría tiene un peso internacional brutal y el peso que puede tener en Cataluña, en el caso de que haya una desconexión, tres, cuatro, cinco años, un escenario que todavía es bastante improbable, desde la mayoría de las casas de inversión, aunque es difícil estimar, tampoco pensamos que sea tan grande. Son compañías que tienen negocio alrededor de todo el mundo y el efecto no pensamos que va a ser dramático. Pues a la espera de saber qué pasará en Cataluña, los inversores supongo que también tendrán la mirada puesta en esta recta final de año. En Donald Trump ya ha anunciado su prometida rebaja fiscal. ¿Qué pasará si finalmente se lleva a cabo? Bueno, hay que tener en cuenta que el Trump Trade, que han hablado de los americanos, ahí hay una gran parte, en esta rebaja fiscal que ya anunció, que el mercado lo ha descontado. O sea, esto tiene sentido por una cosa principal, es decir, la política monetaria está siendo restrictiva, es decir, se va a endurecer y se va a acompañar con una política fiscal expansiva, es decir, una reducción fiscal. Una reducción fiscal con una reducción temporal bastante amplia y que además es más fácil que esto se pueda aceptar por parte de las dos cámaras. Primero porque las cámaras la controlan los republicanos y porque en este tema la mayoría del partido republicano sí que estaría a favor de esta rebaja fiscal y que esto pueda hacer un poco de exponente y espolear el crecimiento para los próximos años de Estados Unidos. Al final una rebaja fiscal lo que te permite, bueno, lo que vas a intentar es reactivar el consumo, reactivar la inversión de las empresas y eso es un poco el planteamiento, ¿no? Para que se han hablado de crecimiento en las principales casas de inversión, puede afectar un 0,5% del PIB, ¿no? Pero bueno, de nuestro punto de vista sí que le damos más probabilidad, no antes de 2018, se va a llegar a un acuerdo, pero en el primer trimestre de 2018 posiblemente veamos ya un acuerdo en las dos principales cámaras y que esto con matices de lo que estamos comentando hasta ahora pero que se lleva a cabo, ¿no? Y en principio, bueno, pues es positivo para la economía a largo plazo, aunque hay gran parte de esta noticia que está descontada. ¿Qué sería, digamos, el escenario más negativo? El más negativo es que al final esto sea un poco un gatillazo, por decirlo de alguna forma, Trump no lo lleve a cabo y ahí efectivamente pensamos que el mercado puede reaccionar de muy mala forma, ¿no? Sobre todo los mercados de renta variable porque esto ya lo han puesto en precio, en una medida, todavía no con los detalles, pero toda esta subida de renta variable norteamericana, estas posibles medidas, digamos, de política fiscal expansiva, pues ya se han tenido en cuenta, ¿no?, por la mayoría de los inversores, ¿no? O sea, que no es algo que tampoco sorprenda, pero pensamos en una probabilidad ahora mismo, estimamos por encima del 60% de que esto al final ya se llegara a un acuerdo, con matices, pero a un acuerdo. La renta variable también estará pendiente de los bancos centrales. ¿Qué esperamos de estos bancos, tanto de la FED como del Banco Central Europeo y qué oportunidades de inversión se presentan teniendo en cuenta que vayan a hacer? Bueno, nosotros tampoco esperamos grandes cambios. O sea, sí que es cierto que a no ser que los cambios se empeoren mucho, la Reserva Federal ha tomado un tono últimamente más hoquis, incluso en la última reunión Janet Yellen, bueno, pues fue un comentario de que todavía se llegan en mente esta tercera subida de tipos que hablaron y que en principio van a cumplir para diciembre, no para la próxima reunión de noviembre, que los extenidos son prácticamente improbables, y todo parece indicar que sí, ¿no? Ahora mismo, de hecho, los futuros y las estimaciones es que estén por encima del 55-60% esa subida de tipos, que tampoco sería una sorpresa. O sea, no va a cambiar esto lo que puede ocurrir en los mercados, y no va a tener un efecto, digamos, muy importante, a lo mejor algún día de volatilidad, pero eso no va a tener una repercusión, digamos, muy importante, ¿no? Y luego el Banco Central Europeo, pues la misma línea, ¿no? Es decir, los datos siguen siendo buenos a nivel macroeconómico, hemos conocido también datos de PMI de septiembre, obviamente la inflación sigue estando con cierta debilidad y lejos de los objetivos, y el Banco Central Europeo yo creo que no tiene ninguna prisa, ¿no? Y así lo ha comunicado a la hora de subir tipos y de empezar el tuppering, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, este es el escenario, no esperamos grandes cambios, y en el 2018 sí que es cierto que vamos a ver, eso sí que nos interesa, cuál va a ser la programación de la normalización volataria y la retirada del balance por parte de la FED, y cuál va a ser el efecto que pueden tener en los datos la normalización por parte del Banco Central Europeo. Pero eso yo creo que ya lo vamos a ver en 2018, hasta lo que queda de año pensamos que ya un poco las cartas están descubiertas, ¿no? ¿Y qué oportunidades de inversión se presenta? ¿La renta variable europea sigue siendo atractiva? A ver, nosotros por valoraciones, sobre todo en compañías de gran capitalización, en este caso, sí que es cierto que las valoraciones están muy ajustadas, ¿no? Incluso tanto en Europa como en Estados Unidos. Nosotros nos fijamos actualmente un poco más a largo plazo en compañías más pequeñitas, las que se llaman small caps, donde ahí sí que pensamos que son compañías menos seguidas por analistas y que podemos, digamos, encontrar mayores oportunidades a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, los índices, que están compuestas por las compañías que mayor peso tienen, habría que esperar una corrección que por el momento este año no ha llegado para volver a coger posiciones con un margen de seguridad mayor, ¿no? Es decir, a lo mejor que haya una corrección de un 5 o un 7% y así, pues a lo mejor volver a meter compañías de ciclo como bancos, como industriales, de nuevo en cartea, ¿no? Pero por el momento ese es un poco nuestro escenario, ¿no? Seguimos siendo positivos con la renta variable, la renta fija quitando ciertas emisiones de renta fija corporativa con cierta calidad crediticia que pueda haber oportunidades. No vemos realmente oportunidades, ¿no? En renta fija gubernamental para nada, los tipos están prácticamente en cero la mayoría de los principales países. Nos podríamos ir emergentes, si efectivamente también recupero un poquito el dólar, eso podría ser una opción, pero la renta variable eso se tiene que ver beneficiada. Y hay otro caso también importante, es que en lo que va de año muchas inversiones han estado esperando con liquidez en carteras para coger posiciones en una corrección. Esa corrección no ha llegado y es probable que hasta final de año, un poco para ajustar las carteras a 31 de diciembre, pues esto también sea, digamos, un motivo para que de nuevo veamos compras, ¿no? Pero en general seguimos siendo optimistas para la renta variable. Lo único que tendríamos, a lo mejor, un poquito más de cuidado en la selección, sobre todo, del stock picking de la acción, ¿no? Un análisis un poco más de abajo hacia arriba, ¿no? Como se llama. Pues muchas gracias, Borja, por estar aquí un día más con nosotros. A vosotros, Begoña, encantado. Nosotros desde Dirigentes Televisión seguiremos informando desde aquí, desde la Bolsa de Madrid.